Divina, Francia, siempre un placer de persona. Bueno, mañana sábado, por la pantalla de la tele, a las 20 y 30 horas, se va a estar estrenando Greg Mortimer en busca de una tierra solidaria. Y para rememorar los detalles de este documental, recibimos a su realizador, Federico Lemos, y a Pablo Márquez, su productor. Bienvenidos a ambos, gracias por esta presentación. ¿Cómo andan? Buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, el estreno fue por allá por el 2021, y después se presentó en 30 localidades de todo el país, ¿no? En principio sí, en 2021 estrenamos una gira inicial de 35 ciudades que se triplicó. Hicimos dos giras más a lo largo de todo el 2022, llegando a 100 localidades, pueblos, ciudades de todo el interior del país, porque la gente nos pedía que fuéramos de nuevo a otras ciudades, los alcaldes, los intendentes, los directores de cultura, y habíamos tomado la decisión de llevarla en forma gratuita por todo el país, ¿no? De recorrerla... Al aire libre se hacía. Al aire libre, con el formato de cine itinerante. Había una decisión de producción, de contar la historia, una historia que entendíamos que merecía ser contada, pero sobre todo necesitábamos también trabajar mucho en la distribución, porque a veces una película la podés hacer, la llevás al cine y te la ven mil personas, hasta una semana, dos semanas, y realmente nosotros queríamos que este proyecto trascendiera. Es una película que creo que muestra la mejor versión de nosotros mismos, los uruguayos, los seres humanos, y en un hecho además que cambió radicalmente la historia, que cambió fundamentalmente la forma que nosotros empezamos a entender y a vivir y a conseguir. Sí, una muestra de solidaridad, pero tal cual, ¿no? El momento que estaba viviendo el mundo, no solamente en Uruguay. Y cuando varias puertas se le cerraban a ese barco que venía cargado de gente, ¿no? Sí, pero ahí Uruguay tuvo dos cosas buenas, ¿no? Digo, siempre hablábamos cuando con Fede, y Fede había, todo empieza en plena pandemia aparte, Fede viene un día en plena pandemia, no encontramos un boliche para juntarnos, él estaba viviendo medio tiempo en Los Ángeles y acá había venido, y dice, tengo, nos conocemos de la vida, entonces dice, tengo dos o tres proyectos buenísimos, y estaban muy buenos, de hecho uno de ellos lo estamos haciendo ahora, que es otra cosa, pero ahí dice, y tengo uno que es Greg Mortimer, que me parece, y era en pleno momento de Greg Mortimer, dijimos, vamos a ponerle foco a este, vamos a ponerle foco a este, porque habían pasado dos cosas, no solamente Uruguay fue solidario, que eso es muy importante, sino que lo hizo bien, o sea, sino que salvó a mucha gente, pero vos podías ser solidario y ponerlos a todos en un lugar, y bueno, que pasase, no sé. Y sin embargo Uruguay fue un ejemplo, no solo por ser solidario, sino porque devolvió a su gente y por suerte pudo parar algo que hubiera sido tremendo, ¿no? Claro. Fede, ¿qué fue lo más duro que te tocó vivir en este proceso de rodaje? Bueno, hay que hacer un ejercicio, todos además creo que nos acordamos lo que pasó en marzo-abril 2020, o sea, estábamos encerrados, básicamente, o sea, era difícil salir a la esquina a comprar algo para, o porque decía Pablo, recién no encontrábamos un lugar abierto, era muy complicado, estábamos todos con miedo, encerrados, y había mucha incertidumbre, yo de hecho estaba varado en el exterior, yo fui uno de los que quedó varado, en ese momento estaba en Los Ángeles y no podía retornar, tuve casi 60 días para poder tomar un vuelo de aquella famosa operación retorno, ¿se acuerdan? de Talvi, en Radio de los Uruguayos, bueno, que todo el mundo coordinó. No, y lo más terrible también es que todos los días esperábamos la noticia de decir cuántos casos, cuántos muertos, no nos olvidemos de eso, que día a día era tremendo, no sé, el número de esos días, el número que miraba no era ni la temperatura, era... No, los números eran personas. Y vos pensando en salir a tomar imágenes de esto y contar esa historia. Mi situación personal era complicada, yo estaba muy angustiado y en un momento determinado, tomando contacto con esta noticia en el exterior, viendo las cadenas internacionales que hablaban de Uruguay como un ejemplo de lo que estaba tomando como acciones concretas de ayudar a esta gente cuando todos los demás países no lo hacían, yo no podía evitar empatizar con esta gente, yo estaba desesperado y angustiado, estando más o menos con un techo, casa, comida, me imaginaba que hay gente en alta mar, enferma, que no puede bajar, entonces era una situación personal que me impulsó muchísimo a poder hacerlo y en todo el proceso te diría que fue muy... El desafío de este proyecto es, en sí el proyecto es un desafío, porque filmar en pandemia no se podía, los protocolos eran demasiado exigentes, no podíamos viajar, nosotros decidimos viajar y con Pablo hablamos de subirle un poco el nivel de producción y tratar de que esto trascendiera a nivel mundial, porque había una decisión de producción que decía, bueno, capaz que la contamos con el archivo periodístico, acuérdense que era casi un reality de Greg Morton, teníamos móviles de prensa todos los días en el puerto, en los ministerios, cubrieron esa noticia, entonces en conversión con Pablo dijo, bueno, vamos a buscar a los pasajeros, vamos a buscar a los tripulantes, vamos a hablar con la compañía, eso implicaba viajar a Australia, a España, Colombia, Filipinas, lugares muy complicados para llegar que nos implicaban demoras en vuelos, no se podía volar, a veces los trataba de viajar en aviones vacíos. Y que todos tenían diferentes protocolos de sanidad, ¿no? Todos, ni que hablar, después, bueno, hisopados, debo tener el récord en este grupo de hisopados en ese año 2020, 2021, de viajar, pero fue un desafío hermoso de poder llevarlo adelante con un equipo increíble, aparte yo con Pablo hacía mucho que quería trabajar y cuando se lo propuse, él se reía porque me decía, me traes un proyecto, pero estamos en pandemia, ¿qué proyecto vamos a hacer? Pero tuve la posibilidad de visualizarlo, de empujar y de empujar de una manera un equipo que fue maravilloso porque había mucho miedo, de verdad, o sea, juntar un equipo de cámaras técnicos, sonistas, y llegar a lugares donde nadie quería estar para filmar era complicado. Pablo, ¿y cómo fue financiar todo esto? Pablo, bueno, el proyecto era ambicioso, difícil y había que conseguir los recursos y muchas marcas, ustedes saben que yo vengo del mundo de la publicidad, de la comunicación, tenemos un grupo de empresas, hubo una de ellas que se llama FAN, justamente está estudiando mucho cómo las marcas están involucradas en los contenidos, ¿no? Y sabemos que el tema de los contenidos es, y esta era una oportunidad muy importante y ahí fuimos a hablar con distintas empresas, a explicarle, a explicarle muy bien que algo muy importante que tiene la película y que no hay que espolear porque mañana la vamos a ver de nuevo todos, es que nosotros conocimos una parte de esta historia, que es la parte, como dice Fede, que vimos casi en un reality. Claro, lo que se veía. Pero hay otras historias que son las historias de los pasajeros, las historias de los tripulantes, ¿sí? Hay historias que son realmente conmovedoras y que era gente que estaba a pocos metros nuestro y que estaba viviendo algo tremendo. Un infierno. Cuando vos eso lo contabas en las distintas reuniones de las empresas que tuvimos y con empresas que participaron fuertemente, por ejemplo, Casmu es una empresa que participó muy fuerte en el tema, fue uno de los que tuvo el Hospital Británico, y otras empresas que empezaron a apoyarnos y a decir, bueno, la verdad que es una historia para todos los uruguayos, esto no es una historia para contar una linda ficción. Y aparte Fede había tomado la decisión de que quería los testimonios reales y que se ficcionara muy poquito, o sea, se ficcionaron solo cosas, como él decía, que por el momento no se podían hacer. Y aparte había una decisión de subir al espectador al barco, porque yo necesitaba, mucha gente me preguntó, ¿qué vas a contarme de Greg Mortimer? Que no sepa, es como ese desafío del realizador, que conoces la historia, decís, ya sé el final, ya conocí, además estuvo lo suficientemente retratado a nivel de los medios, entonces eso te plantea desde el guión, desde el radio, donde vamos a sorprender al espectador. Otra de las cosas que ayudaron, Diego, en el financiamiento del proyecto fueron los fondos de incentivo, acá en Uruguay funcionan de una manera muy interesante para que las producciones avancen, el PUA, el programa Uruguay Audiovisual, o sea, aplicamos a fondos también que era importante que nos ayudaran para distribuirlo además gratuitamente, que eso es muy importante. Eso es clave, ¿no? Porque Fede tenía una experiencia muy buena con Cine Itinerante y decidimos subirlo al proyecto. Teníamos como dos caminos para hacer y tomamos este camino que fue muy exitoso. Y también un camino muy importante, por ejemplo, para las empresas. O sea, una empresa que su marca pueda estar en todo el país conectando de una manera emocional con el público era algo súper atractivo. ¿Y cómo lo recibió el público? De manera creativa se pueden hacer proyectos de forma distinta. ¿Cómo lo recibió el público este Cine Itinerante? La verdad que es una de las cosas que más disfruto, siempre lo digo, es como el intangible de mi trabajo, porque trato de ir a todas las funciones y presentarla y estar ahí con la gente. De ver las reacciones. De ver las reacciones. Y a nivel nacional e internacional, quiero contestarte desde el punto de vista internacional. Recibo todo el tiempo mensajes de gente colombiana, mexicana, incluso americana, española, que ven la película y dice, vi la película, una de las cosas que más se repite es, quiero ser uruguayo. ¿Cómo hago para hacerme uruguayo? Porque tienen un país increíble, la gente es maravillosa. Es como que genera una sensación al extranjero. Siempre los de afuera nos valoran más de lo que realmente nos valoramos nosotros. Claro, de hecho el Ministerio también, que el Ministerio de Turismo entendió en el proceso de trabajo que esta era una gran campaña propia, una punta de lanza de promocionar a nuestro país, a nuestra gente. No como un destino de playa, el destino turístico tradicional, sino como un destino seguro. Hoy la gente viaja en este mundo en el que estamos y ya quiere ir a un lugar donde sepa que te van a cuidar, que sepa que te van a atender, que no te van a dejar tirado. Entonces eso es muy importante hoy en la elección de un destino turístico. Claro. Fede, ¿por qué es importante o qué expectativas tenés? ¿Qué se transmita por la tele, el estreno por la tele? Bueno, muchísima. Y estoy muy contento de que sea acá, como en mi casa, he tenido la oportunidad de estrenar varias películas acá, Gonchi, Juegos de Compasión, o sea, un montón de películas hermosas que tengo un recuerdo enorme de haber trabajado de una manera muy linda en la comunicación y en la difusión. Creo que mañana además es un día precioso para estar, se dan como todas las condicionantes, ¿no? Está frío, está fluyendo, la gente está guardada porque se está esperando el 24 de agosto, entonces mañana no sale nadie, todos apretaditos. Y me parece que es una linda oportunidad para quienes no la vieron puedan verla y los que sí la vieron tengan la oportunidad de verla de nuevo. Impecable. Perfecto. Bueno, recordamos entonces mañana sábado, 20 y 30 horas por la pantalla de la tele. Bueno, felicitaciones. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Seguramente dentro de poco vas a venir con otras locuras de las tuyas, que nos encantan. Gracias. Ahí Pablo tiró algo al pasar y la dejó picante. Sí, la dejó picante. ¿No se puede seguir más o menos por dónde van? No, no, por ahora no. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Ya lo agarro, dijo picando, ya que yo salgo. No, bueno, depende. Ah, ¿tenés datos? Hay varias ahí. Vamos a ver. Bueno, muy bien. Pausa, ¿dónde? Pausita. Dale, ya venimos. Pausa, ya venimos.